Muy buenas artones, os damos la bienvenida a los que os vais uniendo al directo y a los que nos vais a ver posteriormente en diferido. Bienvenidos una semana más y a una entrevista exclusiva. En esta ocasión entrevistamos a Pablo Filomeno. Hola, Pablo. Bienvenido, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy bien. Bueno, encantada de que estés aquí en la sección con nosotras. Me encantadísimo de estar con vosotras y muy agradecido. Antes de empezar con las preguntas, nos gustaría presentarnos y presentar a Olzon. Yo soy María y yo soy Verónica, parte del equipo de marketing de Olzon. Olzon es un e-commerce retail B2C especializado en la venta de productos de multitud de categorías como telefonía, multimedia, electrodomésticos, moda, hogar, decoración y muchas más, contando con más de 500.000 referencias. Ofrecemos envíos por toda España con un servicio torturador y unos precios muy competitivos. Llevamos desde 2019 y en poco año hemos logrado crecer muchísimo. Tanto que este año estamos trabajando en la venta B2B, también nos hemos expandido a Portugal, hemos registrado una marca propia de productos de hogar, jardín y moda, con lo que estamos ampliando aún más el catálogo. En nuestro canal de YouTube y en todas nuestras redes sociales podréis encontrar varios vídeos de nuestra empresa que explican cómo trabajamos, lo que hacemos y lo que estamos consiguiendo. Sobre todo estar al tanto de nuestros cuentos de cuentos, ahora mismo tenemos activas varias promociones en la web. Nuestro especial San Valentín, Autre Hogar y el descuento exclusivo de la app. Así que ya sabes, después de este directo, ve corriendo a nuestra web y llévate todo aquello que necesites al mejor precio. Y bueno, ahora sí, Pablo, vamos con la primera pregunta. ¿Qué es FEDER y cuándo se creó? Buena pregunta. Bueno, FEDER es una inteligencia artificial que creamos en 2020, durante la pandemia de hecho, con el objetivo de analizar audiencias a través de reconocimiento facial. Básicamente lo que buscamos con este analizar audiencias a través de reconocimiento facial es poder llegar a entender mejor a nuestros clientes, a nuestros usuarios, a nuestra audiencia a nivel de publicidad o simplemente a la gente que consuma nuestros contenidos. Conociéndolos mejor, nos comunicaremos mejor con ellos y al final el mensaje llegará mejor y al final todos seremos más felices. Es un poco la idea. Y se creó en 2020, perdona, me lo he dicho antes, 2020 durante la pandemia perdí el trabajo, como mucha gente, me puse a desarrollar esta idea y fuimos tirando, tirando, tirando hasta darle forma y a lo que es hoy en día. Bueno, siempre se cambia algo mejor, ¿no? Y bueno, ¿cuál fue la inspiración detrás de la creación de FEDER y cómo surgió la visión de utilizar tecnología de reconocimiento facial para el análisis de comportamiento del cliente? A ver, surgió un año antes, más o menos, tomando cervezas, como creo que muchas ideas interesantes que hay por ahí. Estaba con un grupo de amigos en un bar en Barcelona tomando unas cervezas y me llegó un mensaje de WhatsApp a un grupo y, bueno, básicamente quise compartir ese mensaje de WhatsApp con el resto de gente que había en la mesa. Bueno, era un vídeo, normalmente ya sabía que ese tipo de contenidos que enviaba esta persona en concreto eran divertidos, pensé, bueno, con la gente que hay, con esta audiencia. Entonces compartí el teléfono, lo puse así en la mesa, todos lo vimos y todos nos reímos mucho, ¿vale? Efectivamente era un gran contenido. Y nada, cerré el teléfono y seguí con mi noche, siguieron las cervezas, etcétera, etcétera. Cuando estaba volviendo a casa, caí en la cuenta que no le había contestado a esta persona. Es decir, hace tres horas, sigo caminando y mi respuesta fue, cojo el teléfono, y algo que seguramente habéis hecho todos, coger el teléfono y poner jajaja con la cara completamente neutra, ¿vale? Y me guardé el teléfono en el bolsillo y seguí caminando y ya está. Y allí fue cuando pensé que se había perdido una gran parte de una comunicación real, más allá de un jajaja o un emoji o un pulgar hacia arriba, se había perdido la reacción real de un grupo de gente que realmente se había reído de manera auténtica ante ese contenido. Y ahí es cuando, ese es el germen de la idea, esa es como la inspiración, ¿no? Te preguntas por la inspiración. Y luego, evidentemente, yo me he dedicado al marketing durante muchos años de mi vida, obsesionado con el performance, obsesionado con intentar optimizar al máximo las campañas y he estado haciendo campañas durante muchos años. Y siempre me había preguntado, siempre me había molestado no saber qué hay más allá de un click, qué hay más allá del CTR, qué hay más allá de la conversión, que al final es la KPI que vamos a buscar siempre. Pero, bueno, al final sí hay tantas horas de trabajo, de equipos creativos, equipos de diseño, etc. Y estás montando campañas y le estás metiendo mucha materia gris, había toda una parte que falta, una parte cualitativa que no sabemos qué hay más allá de eso, ¿no? De esas capillas. Entonces, estas dos cosas me llevaron a empezar a desarrollar esta idea de intentar analizar bajo una perspectiva cualitativa cómo está funcionando una comunicación. En el momento que menos te lo esperas, cuando surge una idea revolucionaria. Exacto, exacto. Bueno, ¿y cuál fue, o sea, bueno, cuál es el proceso de esta inteligencia artificial? ¿Podrías explicárnoslo un poco? Sí, bueno, básicamente es un sistema de reconocimiento facial que lo que hace es parametrizar las microexpresiones de los usuarios que están mirando un contenido a través de la cámara de la webcam del ordenador, a través de la cámara del móvil, del dispositivo que sea. Hace falta simplemente una cámara que recoge las microexpresiones del usuario mientras mira el contenido y de ahí sacamos, de ahí nosotros creamos un detallado informe cualitativo basado en esas reacciones y esas emociones que está sintiendo esa persona. ¿Por qué dio emociones? Porque las microexpresiones, esto que nosotros parametrizamos, van ligadas de manera inconsciente a las emociones. Es algo que los seres humanos tenemos, algo muy bonito de hecho. Y, bueno, no podemos fingirlas, los seres humanos, ¿vale? Y además van ligadas cada una de ellas a una de las emociones básicas. Entonces, de ahí es donde nosotros creamos el análisis. Un análisis emocional, al fin de cuentas, basado en cómo está reaccionando esa persona al contenido. Esa es la primera parte del proceso. La segunda parte del proceso es básicamente pasar por un algoritmo. Toda esa información emocional la pasamos por un algoritmo que traduce esos datos y los entrega digeridos, por decirlo de alguna manera. Con lo cual no hace falta tener conocimientos de psicología, no hace falta ser un experto en neuromarketing para poder interpretar emociones, sino que damos una serie de KPIs, una serie de métricas que responden a ese pensamiento de qué hay más allá del click, del CTR, de la conversión, responden a eso desde un punto de vista cualitativo y, bueno, damos un análisis, por ejemplo, del nivel de impacto, del nivel de atención, de la variación, del rechazo, etc. Claro, y desde ahí ya las empresas ven qué contenido es el idóneo para cada público y lo que más afecta emocionalmente. Correcto, correcto es eso. Y, bueno, por otro lado, ¿cómo visualiza FEDER su papel en la evolución del marketing y la creación de contenido en el futuro? Pues, aspiramos a tener un papel relevante. Al final, yo voy viendo cómo cada vez se utiliza más y mejor, cómo va evolucionando la propia herramienta. Y... También llevamos tiempo. Llevamos muy poquito, sí. Al final llevamos muy poquito y, vamos, la de cambios que han habido, no sé cómo nos ha dado tiempo a cambiar cuantas veces. Pero, bueno, por el final, es la gracia, somos una empresa muy pequeñita, eso nos da cierta agilidad, estamos muy encima del producto y, bueno, la gracia también es poder ir iterando en este sentido. ¿Cómo lo veo? No es cómo lo veo, sino a lo que aspiro. Aspiro a poder tener como compañía un papel relevante dentro de una nueva manera de hacer marketing dentro de una nueva manera de comunicarse mejor con nuestras audiencias, con nuestros usuarios, con nuestros clientes, con nuestros amigos. Al final el objetivo es este, poder mejorar el espacio que hay desde el punto A hasta el punto B, en esa comunicación, mejorar esa transmisión del mensaje para que la comunicación sea tanto lo más fluida como lo más efectiva posible. Entonces, aspiramos a tener un papel relevante en ese espacio. Seguro que sí. Y, bueno, ¿cuál es la experiencia del usuario que ofrece Feeder, especialmente en términos de facilidad de uso y accesibilidad? Pues, en términos de facilidad es un poco el punto clave, ¿vale? Porque al final, cuando nos metimos en esta aventura, vimos que es complicado, que es una cosa densa, que es una cosa, el neuromarketing, hay que saber, hay toda una serie de elementos alrededor de esta especialidad que puede hacer que la cosa sea más densa de lo que a mí me gusta, cuando pienso en usabilidad, cuando pienso en una nueva herramienta, cuando pienso en performance, etc. Entonces, una obsesión que tuvimos era simplificar el proceso del usuario lo máximo posible, tanto de quien utiliza la herramienta para hacer un análisis como de quien es analizado. Entonces, por la parte de quien crea el análisis y analiza su audiencia, tiene su acceso a una herramienta muy, 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 muy trabajada a nivel de UX y a nivel de que los datos estén muy fáciles, la comprensión sea lo más rápida posible, los datos lleguen lo más rápidos posibles y el entendimiento sea el mejor posible, evidentemente. Es decir, en su día lo decía como, en su día recuerdo utilizar una expresión que era quitarse la bata blanca ante una herramienta que tiene factores que podrían llevar una bata blanca y al final hay toda una serie de cosas que afectan en ese sentido. Nosotros lo que hemos hecho ha sido quitarnos a nivel metafórico esa bata blanca e intentar entregar una herramienta lo más sencilla posible y lo más útil posible. De cara al usuario, el user experience es, no hay nada, simplemente es clicar en un link, llegas a un sitio, aceptas términos y condiciones, permites ser analizado, ¿vale? Eso es importante, es decir, la gente que es analizada a través de reconocimiento facial en nuestra plataforma siempre sabe que está siendo parte de un estudio y una vez ha dado acceso a la cámara, etcétera, ya sea con el móvil o con el ordenador, ve el vídeo y se le dice muchas gracias y se le ofrece una oferta que quien ha creado la campaña la ha creado. Perfecto, la verdad que es un proceso bastante sencillo en torno para los clientes. Y hablando un poco sobre el modelo de IA, ¿nos podría hablar un poco sobre el proceso de entrenamiento y cómo se asegura y de mantener actualizado con tendencia y cambio en el comportamiento del consumidor? Me ha venido la, ¿habéis visto la naranja mecánica? Ha venido a la cabeza la imagen de Alex cuando está con los dos ojos así, bien contenido. Eso sería una metáfora de cómo se ha entrenado y cómo se está entrenando. Al final, la IA, creamos una IA predictiva a finales del año pasado. Cuando llegamos a un hito a nivel de reacciones acumuladas, a nivel de gente que había visto contenidos de diferentes patrones, diferentes tipologías de contenidos, diferentes tipos de gente y habíamos superado las 300.000 reacciones. Entonces, a partir de ahí, creamos una inteligencia artificial que se puso a alimentarse de todas esas reacciones a sacar información y a cruzar toda la información con los tipos de contenido que había visto. Y así nació. Una vez nació, básicamente está conectada a todas las reacciones que se van acumulando constantemente y va aprendiendo. Ahora es, digamos que ahora es muy jovencita y sigue dando sus previsiones desde la humildad y cada día es más inteligente y cada vez aprende más sobre nosotros los humanos, cómo reaccionamos a los contenidos. Perfectísimo. Y, bueno, ¿cuáles son las ventajas y casos de usos específicos de elegir la opción With App frente a la API de FIDER o viceversa? Bueno, son cosas distintas, básicamente. Es decir, tú, por ejemplo, ahora, bueno, estamos empezando a trabajar en un proyecto de crear un programa local, ¿vale? Para un caso de uso concreto que lo quieren en local y trabajarlo para experimentar localmente. Pero la primera versión del producto que creamos es un SaaS. Es decir, tú te conectas a una página web, a metrics.getfeeder.com y allí tienes tu dashboard con tu usuario, tus campañas y vas gestionándolo. Esa es como la manera más ágil, sencilla de utilizarlo al final. Entonces, luego, si tú quieres conectarte a la API para que esté esta tecnología dentro de tu sistema, también se puede hacer. Son diferentes tipos de uso, diferentes modelos de negocio. Pero allí nosotros, en realidad, no tenemos ningún problema. Siempre y cuando se respete, evidentemente, la privacidad de los usuarios que van a ser analizados. Si no, no entramos. Bueno, ¿y podrías compartir con nosotros algunos casos de uso específico en los que FIDER ha llevado, bueno, cambios notables en las estrategias de marketing y contenidos de alguna empresa? Mira, me ha venido a la cabeza ahora rápido uno, que es de los primeros, 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 cuando estábamos con la beta. Literalmente, pero recuerdo que en su día me hizo mucha ilusión una influencer con la que trabajábamos en su día. Bueno, que de hecho lleva dos años, desde la primera versión de FIDER, es clienta nuestra. Y entró con la beta, me acuerdo que nos ayudó mucho. Creo que eso fue para entonces, pero bueno, era al principio de todo, cuando lanzamos la herramienta, al principio de todo. Un día nos sentamos y me dijo lo contenta que estaba con la herramienta, lo fácil que era trabajar con los datos. ¿Pero por qué? Porque entendió que creando vídeo, o sea, iba testeando sus vídeos con segmentos de su audiencia y acabó viendo cómo, bueno, acabó modificando la manera de comunicar la marca, de enviar el mensaje comercial. Al final, como todo influencer, tú vas generando vídeos, vas haciendo vídeos, vas haciendo ruido, pero de repente tienes un mensaje comercial que soltar. Y acabó viendo cómo optimiza, bueno, mejoró las conversiones y al final los reportes que le daba al cliente a mejorar notablemente y sobre todo se notaba mucho en las gráficas. En las gráficas de atención, de retención, de validación y de rechazo, vio cómo cambiando la manera de expresar, de comunicarse y de meter los mensajes comerciales fue mejorando mucho la performance de esos vídeos. Y acabó viéndose en resultados y de hecho lo utilizo como caso de éxito con clientes. Cosa que evidentemente me, es que esto pasó al principio y me hizo muy feliz. Y qué bien que fuese desde el principio, ¿no? De la primera cliente para empujaros totalmente. Sí, sí, nos, no, y sobre todo para ver que íbamos por el buen camino. Quizás. No un camino de rosas, pero bueno, saber que al menos tenía sentido, ¿vale? Porque al final estas cosas, si no lo tienes, bueno, cuando empiezas es difícil. Entonces, de repente que te valien de esta manera, da gusto. Entonces, está muy bien. Y uno más reciente, por ejemplo, hace poquito, hace menos de un mes, diría, estábamos hablando, de hecho vamos a montar un case study con ellos, que utilizan, bueno, están utilizando FIDER a la perfección, utilizando la inteligencia artificial predictiva durante la creación de los contenidos. Y una vez la inteligencia artificial predictiva les ha dicho cuál es el mejor camino a seguir, cuál es el mejor contenido, utilizan el reconocimiento facial para segmentar a su audiencia. Es decir, lo que tú obtienes con el reconocimiento facial es, por ejemplo, ver si a un pequeño micro segmento del target al que tú vas a enviar un mensaje publicitario, pues de repente pierde la atención. O de repente, en el caso este, nos hicieron ellos el estudio y dijeron, hemos detectado como este, no entro en detalles, como esta parte de nuestro target, este segmento de nuestro target, a partir del segundo o tres, va bajando la atención y va subiendo el rechazo. ¿Qué hicieron? Sacarlo del presupuesto total, ¿vale? Discriminarlo en el target audience que tenía montado en Meta, era una campaña en Meta, y todo el presupuesto que se llevaba a esa parte del target, recolocarlo en quién sabían que estaba performando bien el contenido. Y llegaron a doblar los resultados con esa campaña, con un contenido que era casi idéntico, ¿vale? O sea, era una campaña que era casi idéntica y con el mismo cliente. O sea, que esto era, y estamos, bueno, dicho vamos a preparar un case study con esto, le pedimos permiso y evidentemente para nosotros también es un gol. Claro, pues qué bien. La verdad que es una manera de optimizar las compañías de una manera brutal porque de esa manera atinas seguro. Claro, es que estás viendo lo que el espectador del contenido opina, ¿no? Sobre esa campaña que han lanzado. Exacto. Y, bueno, ya se acaba la entrevista, Pablo, le darán la última pregunta y es, ¿cómo ves el futuro de FIDER a corto y largo plazo? Una fuerte adipación. Mira, a largo, te puedo decir que a largo plazo es imposible saberlo. Visto lo he visto con el poco tiempo que llevamos en los cambios que hay arriba y abajo, no me voy a mojar, ojalá sea bueno. A corto plazo te puedo decir que nos estamos metiendo de lleno en el mundo del audiovisual, del cine, del análisis de audiencias a nivel televisión, a nivel, y es donde esperamos que este 2024 o 2025 podamos encontrar nuestro sitio. Qué bien, nuevos terrenos. Sí. Y terrenos muy potentes, ¿no? Muy potentes actualmente y necesarios. Pues, bueno, desde aquí decirte que seguramente el corto y tanto en largo plazo, aunque no lo digas para no mojarte, será increíble. Muy bueno y que muchas gracias por participar en la sección de entrevistas de Orzón y que te vaya muy bien, que vaya todo muy bien. Muchas gracias. Un placer. Un placer. Nos despedimos. Chao. Chao.